Música Casi me agarran ustedes con las manos en la masa Es que me acerqué a nuestra cámara en Instagram Y una de nuestras televidentes, de las usuarias De la red EBTBMiami, arroba EBTBMiami por Instagram Nos está diciendo que necesita con urgencia El medicamento trileptal de 600 miligramos Repito, trileptal de 600 miligramos A mi querida productora, si puede anotar este número de teléfono Y lo colocamos en pantalla dentro de un rato El 0412-283-6282 Lo voy a repetir, 0412-283-6282 Para un usuario de nombre Rosita Que está en Instagram Y está solicitando con urgencia este medicamento Logré anotar el número de teléfono Rosita, haremos lo que se pueda por difundirlo En cualquier momento colocamos el número en pantalla Y recordamos que es trileptal de 600 miligramos Seguimos revisando la prensa de Venezuela Y ahora que tenemos, tenemos el universal Fiscalía ordena captura de 11 funcionarios de PDVSA por corrupción ¡Ay sí! Tarek salió del gimnasio Salió del cuarto de maquillaje Y se acordó que tenía que cumplir con su deber De perseguir a los corruptos Y entonces está persiguiendo a los enemigos de Maduro Y ahora sí son corruptos Cuando eran todos de la misma pandilla No se perseguían entre ellos Se les acusa de cometer irregularidades Que causaron daños En la producción En la faja petrolífera del Orinoco El fiscal general Designado por la Asamblea Nacional Constituyente Al salir del gimnasio Y del cuarto de maquillaje Señaló Que los presuntos implicados Fueron imputados Por delitos de afectación a PDVSA Eso lo dijo Tarek Salió del gimnasio Maquillaje y tal Y fue ido a una rueda de prensa Pero estos mismos que hoy son perseguidos Yo no quiero decir que son inocentes No soy yo quien lo va a decir Estos mismos Antes formaban parte de la pandilla Entonces No se decía nada Pero como ahora El gobierno está picado como en 10 Hay un grupito por aquí Ladrones por allá Narcotraficantes por acá Terroristas por acá Más sinvergüenzas para acá Entonces unos se persiguen con otros Eso es lo que está ocurriendo Seguimos revisando El universal informe Torino El salario integral Se depreció En un 87,6% en un año Afirman que el aumento de junio Se devaluará 45% más Para julio Subimos Y entregamos también La fotografía del centro Tiene que ver con Rusia 2018 Hoy Japón versus Polonia Hoy vamos todos por Yo voy por Colombia ¿Te vas para Colombia? Mi hermano colombiano Por cierto ¿Vieron ustedes que el presidente electo Iván Duque Llegó a Washington ayer? Fue al aeropuerto Compró su boleto Hizo su cola En clase turística Viajó por la línea Creo que fue por Avianca ¿No? Sí, viajó por Avianca En clase turística Ahí todo el mundo Aquí está el presidente Acabamos de votar por El presidente No, el otro no El otro nunca había visto Un avión Sino en las películas Y se compró El avión más caro que había Porque se lo vio El Emir de Qatar Entonces es donde uno dice Espérate un momentico Yo entiendo Que la gente Que viene de abajo Porque yo no vengo De ninguna familia rica Yo me crié en Caricuao Y en Margarita Entonces uno Va trabajando en la vida Y va consiguiendo Mejorar La situación de uno La de sus hijos Y la de la familia Y entonces uno Se siente orgulloso De las oportunidades Que el país le da Pero no El que es un resentido Porque el que es un resentido Cree que él nunca Tuvo algo antes Porque los demás Se lo quitaron Y entonces nacen Cosas como Hugo Chávez Miren esta fotografía De Iván Duque En nuestra cuenta Instagram En clase turista El presidente electo De Colombia Iván Duque Abordó este miércoles Un avión Que lo llevará A Washington Para reunirse Con Donald Trump Se espera que uno De los temas principales Del encuentro Sean los esfuerzos Por devolver La libertad A Venezuela Bien por el presidente Duque Esto no es populismo Simple y en la mente El hombre Porque ese tiene que Un avión privado Además si se va Un avión privado El empresario Que le presta el avión Después le quiere pasar La factura Porque hay empresarios Que son así Que no les importa La corriente Del presidente Le bajan la cabeza Para después Cobrarle la factura Seguimos revisando La prensa Brasil pasa Sin contratiempos Aun cuando sigue Esperando por la mejor Versión de su máxima figura Neymar La selección de Brasil No dejó lugar a dudas En su compromiso De ayer Contra Serbia Goles de Paulinho Y Thiago Silva Y pasó Como primera de grupo En la Copa Mundial De fútbol Alemania queda afuera Sígalo subiendo Por favor Alemania queda afuera Última El grupo F Suecia y México México perdió Pero a pesar de que perdió Pasa A los octavos de final Ingleses y belgas Por la supremacía Vuelvanlo a bajar Para ver el calendario Un momento Vuelvanlo a bajar Aquí lo tenemos entonces Tenemos Japón-Polonia Senegal Versus Colombia Panamá que ya está afuera Se enfrenta a Túnez E Inglaterra Versus Bélgica Reforma migratoria De Trump Rechaza el Congreso De los Estados Unidos Bueno Sigue una batalla política En el seno De la casa de representantes En el Congreso De los Estados Unidos Por el tema de la aprobación De una política migratoria Por cierto Que hay que destacar El discurso Del representante Por el Estado de la Florida Carlos Curbelo Fue una pieza oratoria Realmente honesta Y franca Y lo celebramos Seguimos revisando Ya para ver El pie de página De esta primera Del Universal La carretera Es un quito En Franco de Terioro Periodistas del Universal También reciben reconocimiento Cuatro periodistas del Universal Recibieron Ahí está Elides Rojas Nuestro queridísimo Colegas de hace ya Un buen tiempo Maite Navarro Manuel Felipe Sierras Y Aquilino José Mata Tengo que reconocer La labor De estos cuatro Pioneros Del periodismo venezolano Todavía En el Universal Le han respetado Su libertad de criterio Eso Definitivamente Hay que reconocerlo Así que felicidades A los cuatro En especial A mi querido amigo Manuel Felipe Sierra Y también Elides Rojas Vamos ahora A revisar otro periódico Que vamos a hacer 2001 Señor director Usted me dice Yo soy más atento Y más obediente Que Rintintín Ahí está Dos estudiantes Mueren al volcar Perrera militar Rubén Rafael Chacín De 18 años Y Anderson Tamoy Maita De 24 De la Universidad Nacional Experimental De la Fuerza Armada Murieron Cuando se estrelló El convoy De la Guardia Nacional Bolivariana Que los trasladaba Por la Troncal 16 De Anzuategui El conductor Del vehículo Perdió el control Al momento De esquivar Un hueco En la vía A la unidad Le faltaban Dos cauchos De sus morochas Traseras Otros 14 muchachos Resultaron heridos Por culpa tuya Nicolás Por culpa tuya Vladimir Padrino López Esos muertos Están en tu conciencia Y no hay Cómo lavar Esa conciencia Culpa De Nicolás Maduro Culpa De Vladimir Padrino López Culpa De Diosdado Cabello Bueno Aquí tenemos Lo del fiscal Después de salir Del gimnasio Y del cuarto De maquillaje Saab pide Cana Para 11 chivos De PDVSA Por sabotaje Para los amigos No venezolanos Está pidiendo cárcel Para 11 ejecutivos De alta Gerencia De PDVSA Por sabotaje El fiscal designado Por la ANC Asegura que funcionarios Están implicados En actividades irregulares Que produjeron Daños patrimoniales Al país Por el orden De los 14 millones De dólares Y lo que se robaron Los Chávez El fiscal Si es fiscal Debería echarle pichón También Y acusar A la familia Chávez Que empezaron Con un piazo de conuco En Barina Y ahora tienen Una gran finca Que se parece a Falcon Crest Seguimos La libertad de Venezuela Será restaurada Dice el vicepresidente Pence El vicepresidente De Estados Unidos Cuestionó Con rudeza Al gobierno De Nicolás Maduro Subimos Bueno Ahí está el señor Chino Dirá el sí En Canaima Se va a casar Este señor Chino Miranda Lo conocen ustedes Porque Hacía el dueto De Chino y Nacho Ahora es solamente Chino Y bueno ¿Cómo dice usted Que ya está casado? Ya Ah Se casó aquí En Estados Unidos Pero va a casarse En Venezuela también Ya Es decir Le va a sacar Platica El matrimonio El drama De la diáspora Hacia el sur El Parlamento Europeo Está dispuesto A recomendar Una elevación De la ayuda Que la Unión Europea Ha ofrecido A los venezolanos Rifugiados En Brasil Tras constatar La difícil situación En que viven En Roraima En la región fronteriza Estados Unidos También se unió Al ofrecimiento De apoyo A los criollos En esta zona Y Maduro Muy bien Gracias Y Cilia Mandándole comidita Y ropita A los dos pajaritos Presos por narcotráfico Aquí en Estados Unidos La tarifa plana Encontró Su puesto fijo Se impone El precio único En estacionamiento Que va desde 50 mil Hasta 200 mil Bolívares Esto es lo que tiene La primera página Del diario 2001 ¿Tenemos clase De periodismo hoy? Ah claro Ayer fue el día Del periodista Vamos a recibir Nuestra clase hoy Del excelso Profesor Eliazardi Arrangel Ponemos últimas noticias En pantalla Maduro insta A los comerciantes A que entren Por el carril El presidente Les dijo ayer Que les iba a dar Otra oportunidad Si no se ponen A derecho Me obligarán A tomar medidas radicales Después no me digan Dictador Que No lo voy a decir Porque ustedes son Televidentes serios Y merecen respeto Pero que habla De la de Gamelote De este hombre ¿Qué haríamos Los venezolanos En otra vida Para que nos castiguen Con eso? Mira quienes están ahí Mira estos defensores De la prensa La señora De Ciré Santos Amaral Quien fuera Otrora Sindicalista Miembro del colegio Supuestamente Defensora De la libertad De expresión Y de los derechos De los periodistas Ahora no es más Que una alcahueta De la persecución La censura La agresión Las cárceles Que se han abierto Para periodistas Venezolanos Esa es esta señora ¿Qué significa eso? Hipocresía Licenciada en hipocresía Premiada por el gobierno Por el régimen dictatorial De Nicolás Maduro ¿Quién más está? Zayda Rauseo No tengo mayores datos De la señora Después tienen ahí A Jorge Rodríguez Ahí lo tienen Y Arle Herrera Se hizo acreedor Del premio Único Simón Bolívar De Arle Herrera Ya Nuestro Conocido actor Venezolano Franklin Bilge Lo dijo todo Le dijo así Algo así como que Profesor Es que te volviste A meter en el alcohol Y las drogas Ahí se lo dijo Franklin No lo dije yo Seguimos La gallina De gira Por las islas del Caribe El ministro De exteriores Estuvo ayer En Santa Lucía Y el martes Visitó Antigua y Bermudas Para pagar por los votos De la OEA De hace tres semanas O sea de cuatro semanas Fue a pagar A firmar los acuerdos Que benefician a estas islitas Que algún día Esperemos no le llegue Una dictadura Porque si les llega Nosotros los venezolanos Abogaremos por la libertad De estas islas Escuelas permanecerán abiertas En vacaciones Bajo el lema Vacaciones seguras Programan actividades recreativas De paz Y de prevención Gracias Eleazar Gracias Eleazar Te quedó linda la propuesta Por cierto Le darían un bono No aparecen en Estados Unidos Dos mil niños migrantes Y tampoco aparecen muchos niños En el hospital J.M. de los Ríos Brasil se metió en la pelea Y ahora va contra México Y los juegos para hoy Que ya los leímos en periódicos Un poquito más serios ¿Vamos a la pausa? Enseguida estamos de vuelta con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!